...un testigo, todo lo dijiste en Dios como... ...nuestro destino de vivir, siendo feliz contigo... ...sin padecer mi morir... ...siento feliz contigo, sin padecer mi morir... ...cuando la pena nos alcanza, con un hermano perdido... ...cuando el ángel, todo lo dijimos... ...cuando el ángel, todo lo dijimos... ...cuando el ángel de esperanza... ...en tu palabra confiamos... ...cuando el ángel, todo lo dijimos... ...yá le haces por el corazón... ...yá le haces por el corazón... ...yá le haces por el corazón... ...yá le cremos... ...forces con un tiempo paul... ...m FCG 2 ...yá le haces por el corazón... ...en tu papi...